Y hay preocupación porque en el río Cali habría grandes cantidades de mercurio, lo que pondría en riesgo la biodiversidad de la zona, y el hallazgo fue revelado tras un estudio que realizaron ambientalistas financiados por el gobierno español. El estudio tomó muestras en 21 puntos donde pasa el cauce del río Cali. El resultado demostró altas concentraciones de mercurio. Podría, digamos, podría acumularse en los seres vivos, ¿sí?, o en los demás organismos, y también que si en ese punto donde se midió mercurio biodisponible, hay un contacto humano con ese sedimento, pues puede acumular mercurio. El riesgo para la biodiversidad es constante. Se encuentra que las concentraciones de mercurio en sedimento están por encima de las normativas internacionales. La minería ilegal que se estaría realizando en los farallones de Cali sería la causa de esta contaminación, por lo que la Procuraduría pidió acciones. La idea es que alcance a detectar parámetros, trazas de metales pesados, en este caso mercurio, que nos permitan, pues, hacer una vigilancia y control de lo que está pasando en la cuenca del río Cali, en especial en el sector de los farallones. Se espera que con el análisis se pueda detener las fuentes de contaminación del río Cali. ¡Gracias! ¡Gracias!